Shelly News, todo limpo Yo compre más paros, y tiene piche Ella fico loca hoy, y crece me aquí Pa' entrar en mi vida, she bitch, tú estás que te convierte Mas ella solo, que toca en la calle Solo que toca en la calle Ella solo que toca en la calle Ella fico loca hoy, y crece me aquí Mas ella solo, que toca en la calle Ella solo que toca en la calle Ella solo que toca en la calle Ella solo que toca en la calle Flow está bien quente, mas que está a ferver Miuda maluca, que es mi bebé Ya to no clima, bora se fazer Se o garmado, mas no tá tremendo Baby, me cola, ella quiere nenén Toda maluca, venho de Belén Diz que me ama, mas não sei quem é Uh, yeah, barique aquece Bota uma joga pra ver se arrefece Nem sei, quem é saber São tantas curvas, me perdi, my way Diz que tá demais, montando os saltos parecen Tarzan Ella quer se meter com a minha clan Viajando, tô no Panamá A FDK O que entre más paros, y tiene una piche Ella fico loca hoje, y crece me aquí Ey, hema, che, que tocan a calle Ella solo que toca en la calle Ella solo que toca en la calle Ella solo que toca en la calle Ella es lo que coloca hoje, y crece me aquí Mas él es solo que toca en la cara Él es solo que toca en la cara Él es solo que toca en la cara Soy que está bien prendido la carruzzi Duas barichu y baribuji Imagina, una dan duas y sin más Só una da faquilla Como es aire se congeló el clima Demi está contando su resto como a mí Agatha fico with him, so tsunami Baribuja trail Mi vida es un filme Mas cuando quiero un niggas faço parece una novela Otando otra way, soy un superstar Me chamo a otro de cinema Agatha es asustada con copos en el negro Quiero hacer foto en el pelo Mas soy exigente, la sigo el sistema Yo compro más caros Él es solo que toca en la cara Él es solo que se me quita Para traer mi vida es un beat Después que te convide Quiero tocar en la cara Que toca en la cara Ella, fui con la cara Y que se me quita Más en la zona Que toca en la cara 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 Que toca en la cara